Bueno, realmente, nosotros nos basamos en los criterios de poder desarrollar el proyecto de infraestructura para agua potable y alcaterillado a los sectores que realmente lo necesitan, que es la parte de acá. Los criterios que nosotros nos manejamos fue, de primero, dotar a este sector, usando un reservorio en la parte superior, vas cogiendo el agua de los ríos que no alimenten al reservorio de acá abajo, para no quitarle el caudal. Al momento de hacer esto, por gravedad, le repartimos agua a este sector, lo cual reduce costos a la larga. Y, perdón, este sector de acá, como segundo punto, dotar de infraestructura sería más fácil y más económico, debido a que está ya paralelo a la carretera principal, entonces es más barato. Y, por último, al sector de acá, como ya está en un reservorio actualmente, simplemente elevar la capacidad del reservorio a futuro y dotar de agua a este sector y de alcaterillado. Lo cual ayudaría bastante a la población y estaremos manejando en tres sectores, que sería el sector 2, el centro y el sur, que no le va a manejar a la necesidad de un canal de distribución. ¿Por qué no vamos acá para hacer el grado? Sí, bien. Como este, este de acá, este está implementado por este río de acá. ¿Y con prioridad 1, 2, 3, 5? Claro, será.